Corazón ¿Qué estoy haciendo aquí si tú ya no me quieres más? Si ya sé que perdí, que me tengo que ir, pero me duele dejarte Si yo aferrado a ti, a creer que es mentira, que tú no me amas Que tienes otro amor, que es mejor que yo, pero me duele aceptar ¿Por qué me duele estar solo, aunque así es mi destino? Estar toda la vida dormido, eso hubiera querido ¿Por qué me duele estar solo, después de haberte tenido? Será muy dura la soledad, después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo, solo Te quiero Y otra vez Tiene fuerza colombiana ¿Qué estoy haciendo aquí si tú ya no me quieres más? Si ya sé que perdí, que me tengo que ir, pero me duele dejarte Si yo aferrado a ti, a creer que es mentira, que tú no me amas Que tienes otro amor, que es mejor que yo, pero me duele aceptar ¿Por qué me duele estar solo, aunque así es mi destino? Estar toda la vida contigo, estar toda la vida contigo Si yo hubiera querido, porque me duele estar solo, después de haberte tenido Será muy dura la soledad, después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo, solo ¿Por qué me duele estar solo, después de haberte tenido? Será muy dura la soledad, después de haberte tenido? Será muy dura la soledad, después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo, solo, solo